Bueno, la verdad es que ahí terminaba la investigación, no podemos decir que ADN no es un programa comprometido y lo principal de todo es que acá también se habla de los otros medios de comunicación. No somos corporativos en este programa, hay que hacer una media culpa. Nosotros tuvimos un diario que se llamaba Del Papel, no estaba acá obviamente, lo traía con dos personas más. Bueno, en un momento el diario por dos meses se vio, digamos, tenía que mantenerse gracias a la publicidad oficial y decidí levantarlo para que no se mantenga con publicidad oficial, cosa que pasa en todos los medios de Córdoba. Y porque yo critico eso permanentemente, no dejé que esto siguiera sucediendo, podíamos salir todo este año con la publicidad oficial, pero no lo íbamos a hacer. La verdad es que tenemos que agradecerle al gobierno de la provincia por haber hecho el gesto, pero decidimos hacer periodismo siempre sin auspicios publicitarios oficiales. Acá ADN obviamente no lo tiene y decidimos no hacerlo en el diario. ¿Por qué digo todo esto? Porque se han tejido operaciones muy jodidas este año en cada una de las elecciones. O por lo menos así parecía. No vamos a afirmarlo, pero la verdad es que tiene mucho olor a eso, ¿no? Hubo medios de comunicación, programas específicamente, que han respondido al mismo mensaje que se daba desde Unión por Córdoba. Hubo muchísimo dinero, muchísima plata, invertida por parte de este partido sobre todo, que la justicia deberá investigar. Si quiere investigar, me parece que hay varios que van a terminar presos. Pero digo, es el mismo mensaje. El marketing bajado. Primero a los candidatos y después a los periodistas. Pareciera esto. Querían instalar permanentemente que había siempre una pelea. Primero en el caso de la gobernación, entre De La Sota y Aguad, para dejar un tercero afuera. Y en el caso de la intendencia, poner que era Pichi Campana con Mestre. Cosa que sabíamos los periodistas que no era así. O sea, cualquier periodista medianamente informado sabía que esto era imposible, que era un imposible que Pichi Campana estuviera con Mestre Palo Palo, que inclusive Pichi Campana pudiera ganarle a Mestre. Era una locura pensar que estos dos eran los contendientes. Los contendientes, la verdad, eran Olga y Mestre. Pese que Olga usó el gobierno en su momento y la pauta oficial para hacer lo mismo. Digo, Olga no se puede quejar. Yo lo estoy haciendo el planteamiento del periodismo y del ciudadano que se ilustra en base al periodismo. Pero también hay que sacar una conclusión. Es que esos dos medios, ninguno de los dos medios le sirvió para nada a Pichi Campana. Todo lo que se puso no sirvió para nada. Esos medios no influenciaron en nada en la gente, en el voto final, ¿no? Bueno, pero acá hay que destacar, por lo menos desde mi punto de vista, al margen de lo que señala desde su concepción típicamente objetiva, la de Tomás, el trabajo de operativo, propiamente dicho de Unión por Córdoba, porque contaba, cuenta con enormes recursos como para instalar esas falsas opciones. Está en uno aceptar esos recursos o no aceptarlos. Pero esto fue muy burdo, fíjense. El doctor Mestre gana la elección con una considerable ventaja. Ramón Mestre obtuvo el 35,65% de los votos. Y a 8 puntos está Olga Riu-Tort. Héctor Campana y Alejandra Vigo obtuvo el 21,31%. La encuesta que circulaba en los medios de comunicación, evidentemente quedó clarísimo que se trataba de una operación. Lo que pasa es que todos sabemos que con las encuestas se hace márquez. La encuesta de hoy, señores, el último día que tenemos para opinar. ¿A quién votará usted lo que están pensando los cordobeses? Hay una pelea ahí, palo y palo, entre Pichi y... Pero es la primera vez... Y el gobernador Schiaretti nos dijo hasta el cansancio de los cordobeses, ojo, ¿eh? Yo tengo encuestas que están palo a palo, Pichi y Ramón Sisi. Campana está por encima de Ramón Mestre. La elección se polarizó entre Mestre y Campana. Ya, ya, ya. El campano de Alejandra Vigo obtuvo el 21,31%, el tercero. La tendencia es la siguiente, Campana no paró de subir, siempre creció Campana. Y fue casi en dolga y... Todas las encuestas serias, no lo que se dibujaba, no lo que pretendía el gobierno de la provincia y el gobernador Schiaretti. Yo veo que la elección, de acuerdo a los sondeos que se han hecho, que ustedes mismos hicieron aquí, está polarizada entre radicalismo y Campana Vigo de Schiaretti. Estas son las dos opciones que hay. El campano de Alejandra Vigo obtuvo el 21,31%. Mestre 44,33%, Campana 43,15%. Los números están acá, claro, a la vista de todos. Sí. Están todos los intereses expuestos, ahora que vemos los resultados oficiales. Mestre, ahí a penita está arriba. Es blanco, negro, punto. Ah, bueno. Estas son las dos opciones que hay. No hay otra. No han votado ni para Olga, ni para Domina. Está polarizado. Está polarizado. La elección se polarizó. Qué culia. La verdad que estoy muy motivado y muy tranquilo. Vamos, panzona. Triple o un triple, metemos hoy. Triple. Es mejor. Lista, tres. Los cordobeses han elegido el próximo intendente. No nos ha tocado a nosotros. He hecho frío. Estoy acostumbrado. Vamos, mi negra. Estoy preparado para afrontar ese desafío. Sí. Que un tipo decente, un tipo preparado, un tipo instruido, un tipo con manejo de presupuesto, con manejo de gente. Lejos, 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 ¿no? Un casi papelón de Luis Juez. Esteban Domina y Daniel Juez no llegaron al 8%. Estudié para eso. Y en vez de llamarse Ramón, este se llama Ramón Pérez. ¿Cree que tendría tanta adhesión por parte de los votantes en un día como hoy? Me ha sido mucho más difícil llamándome Ramón Mestre, que seguramente si me hubiera llamado Ramón Pérez, tal vez me hubiera sido mucho más fácil. Seguramente que en algún lugar de este salón está mi viejo. Recuerda que mi viejo, antes del cole me he llevado con él. Porque nuestra cuestión va a ser la cotidiana de esas políticas que le van a la derecha. ¿Quién? Ramón Bautista Mestre. Que seguramente si me hubiera llamado Ramón Pérez, tal vez me hubiera sido mucho más fácil. Se acabó la vagancia, amigo. Y bueno, se lo mereces, muchachos. Bien. Pequeño de mí. ¡No, de este!